Tres de los cuatro candidatos a la presidencia de El Salvador participaron en el segundo gran debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores, ASDER, y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES. Carlos Calleja, de la Alianza por un Nuevo País, Hugo Martínez, del FMLN, y Josué Alvarado, de Vamos, tuvieron el espacio para presentar sus propuestas en temas como seguridad, salud, educación, economía, entre otros. Los organizadores lamentaron que el candidato de gana, Nayib Bukele, no asistiera al evento a pesar de haber confirmado con antelación que sí lo haría. Pierde la oportunidad de que todas las personas que van a estar atentas a este debate puedan escuchar también cuáles son sus propuestas. Y el hecho de hacerlo aparte es como dividir también a la población para que no pueda escucharlos a todos al mismo tiempo en un solo evento. Así que es una decisión que él tomó y que él sabrá cuáles son sus consecuencias. Para el presidente AUPRIDES, Mario Ruiz, la participación en los debates debería ser estipulado por ley para los que aspiren a la presidencia del país en futuras elecciones. Vamos a presentar una iniciativa, vamos a formular una iniciativa de tal manera de hacer obligatorio el debate. Creo que el país se lo merece y el desarrollo democrático del país vale la pena que tenga debate. La conducción del debate estuvo a cargo de la periodista costarricense Glenda Umaña. El pasado 9 de enero, ASDER y AUPRIDES también llevaron a cabo el debate con los candidatos a la vicepresidencia. A este evento tampoco asistió el candidato por gana, Félix Ulloa. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.